hoy en hablemos en detalles suplementos nutricionales para el cuidar la salud presentamos a tome hong santa el ginseng también como es muy conocido como el rey de las plantas se viene utilizando desde hace varios miles de años en la medicina tradicional china al ginseng se le otorgan propiedades para mejorar numerosas funciones tales como la memoria o inclusive la sexualidad uno de sus principales beneficios es el aumento de la resistencia tanto física como psicológica el ginseng es una planta medicinal con una gran selección de propiedades y beneficios para el organismo contiene ginsenos los cuales estimulan y revitalizan el cuerpo tanto a nivel físico como mental es por ello que se recomienda el consumo de ginseng cuando una persona se encuentra muy cansada fatigada o con altos picos de trabajo entre otros además de proporcionar energía el ginseng tiene beneficios para el organismo que la convierten en una de las plantas medicinales más eficaces ayuda a mantener la presión arterial disminuye los niveles de colesterol malo y mejora la circulación sanguínea y en esta oportunidad quiero presentarles nuestro atomi hong santa ciento por ciento ginseng rojo oreano nuestro ginseng tiene patentes tiene una patente en la cual se certifica un método de preparación de gránulos esféricos de concentrado de extracto de ginseng rojo utilizando polvo de ginseng rojo micronizado y también tiene otra que verifica y certifica el método para hacer paletas esféricas que mejoran la fluidez del polvo y la calidad de almacenamiento sin necesidad de utilizar diluyente estos métodos para la producción del hong santa son métodos patentados para preparar estos gránulos esféricos de concentrado de extracto de ginseng rojo utilizando este polvo de ginseng rojo micronizado un sobre de atomi hong santa incluye 20 miligramos de ginseng rojo más que la ingesta diaria recomendada que de sólo 3 miligramos los ginseng rojo son sustancias químicas naturales que aportan beneficios a la salud de nuestro organismo y son excelentes como reconstituyentes mentales físicos y sexuales atomi hong santa contiene granulos esféricos fáciles de tomar se disuelven de manera muy fácil en el agua y se derrite fácilmente en la boca un sobre de hong santa contiene 3 por ciento de polvo de ginseng rojo 97 por ciento de concentrado de ginseng rojo en polvo y 20 miligramos de ginseng nocinos ahora bien como hablábamos para la producción de este súper suplemento se utiliza una tecnología exclusiva para fabricar gránulos más pequeños el polvo el polvo de ginseng rojo se concentra y se producen gránulos más pequeños el tamaño del gránulo pasa de 1.2 milímetros a punto 8 milímetros por eso este tamaño es gránulos de uniformes que mejoran la calidad del producto al reducir variaciones y roturas del tamaño de los gránulos y también es más fácil de consumir una tasa de fusión más alta porque se aumenta del 20 al 30 por ciento en comparación con el producto inicial y por supuesto como todos nuestros suplementos tiene garantías tiene certificaciones las dos que vemos en pantalla ya las conocemos estas dos es la certificación como alimento funcional saludable les pide el ministerio de seguridad alimentaria y farmacéutica de corea y la segunda la ymp es una certificación de buenas prácticas de fabricación y que se cumple con un programa eficaz de seguridad alimentaria y por supuesto nuestra garantía de calidad atón certifica la utilización como vimos de excelentes materias en todo el proceso de producción tecnología optimizada control de calidad fabricación en instalaciones seguras e inspecciones que se realizan por agencias externas de certificación nuestro suplemento tiene la garantía de calidad internacional que nos permite consumirlo con total confiabilidad y promoverlo y recomendarlo a cualquier persona cuáles son los beneficios de nuestro atomi honsangdam pues bueno mejora la circulación sanguínea ayuda a estimular de esas células del cerebro mejorando la concentración y las actividades cognitivas tanto en el estudio como en el trabajo también previene la gripe principalmente en ancianos porque tiene una acción inmuno estimulante ayuda a prevenir temas como el cáncer es rico en antioxidantes los cuales ayudan a evitar el daño celular causado por los radicales libres también contribuye a reducir síntomas de impotencia sexual debido a que mejora entre otros la circulación sanguínea y disminuye la fatiga debido a que estimula el cerebro también nuestro atomi honsangdam promueve el bienestar general porque combate el cansancio y la soñolencia y ayuda a disminuir el cortisol por lo cual se controla el estrés y también ayuda a regular la presión arterial como vemos este es un producto coreano espectacular se los recomiendo para que lo tengan en su casa como la presentación son dos tarritos de 30 sobres para un total de 60 sobres y su consumo es un sobre al día el costo en la tienda de eeuu para el socio es de 80 dólares bueno esto ha sido todo por hoy en hablemos en detalles suplementos nutricionales para el cuidado la salud recuerden que se pueden afiliar suscribir a nuestro canal de youtube a tommy sponsor team de esta manera van a recibir estas alertas para los vídeos que vamos a colocar aquí de todos los suplementos para cuidar la salud de nuestra compañía atomy también ven si nos dan un like podemos llegar a muchísimas más personas para que conozcan de los beneficios de estos suplementos nutricionales para el cuidado de la salud muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad